... Sí. ¿Nos vemos? Sí. ¿Estamos? José Ignacio. Hola, Jan. Buenas noches. Buenas noches. Con la sensación clara de que se han escapado tres puntos muy importantes, ¿no? Sí. Primero, perdón, a la última vez no estuve con vosotros porque tampoco sabía si puedo estar o no puedo estar. Al estar expulsado, me han dicho que sí, pues aquí estoy. Sí. Vamos por partes. Hemos entrado o hemos salido al partido mal o muy mal. Nosotros somos los locales y nosotros tenemos que meter ritmo al partido. Y parecía que estamos jugando con el resultado, que falta 15 minutos para el final de partido, sin prisas, tranquilos. No, no, no. Nosotros en casa tenemos que empezar los partidos mucho más agresivos, con mucha más intensidad. Sí, es cierto que ellos en la primera parte han tenido dos ocasiones. Creo que en la segunda ninguna. El portero ha hecho un paradón increíble en el cabezazo de Miguel Flaño. Y sí, es cierto que no estuvimos bien, ¿no? Yo no quiero hablar de bajas porque las bajas ha tenido también el rival y además importantes. Pero este partido no podemos perder, no podemos perder. A pesar de no estar bien, hemos creado suficientes ocasiones para no solo empatar, sino para ganar el partido. Lo que hemos hablado antes de ayer, ¿no? Si no conseguimos ganar en casa, habrá que mirar atrás. Y eso nos toca, ¿no? Salir de esta situación porque se nos puede complicar. Y aunque pese a no jugar bien, cuatro ocasiones muy claras en la segunda parte, eso es la ansiedad. ¿A qué achacas que se fallen tan claras ocasiones? Las dos, Dan Sarifarra, de Roberto Torres, la de Flaño. No, la de Miguel Flaño es un paradón del portero que hay que reconocer que ha estado muy bien allá en esa jugada. Luego, Karim. Sí, son ocasiones claras, ¿no? Como solemos decir, ha tirado al muñeco. Eso también es falta de partidos, ¿no? Si al final no ha jugado durante mucho tiempo. Sí que me preocupaba el partido a la hora de quién va a marcar gol. Porque estuve viendo quién sale. Y en total creo que entre todos hemos acumulado ocho goles, ¿no? Al final dices, puede haber problemas, pero con unas situaciones muy claras tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar. Hemos perdonado y hemos perdido el partido. Y tampoco voy a decir que el Iagostera nos ha puesto las cosas difíciles. No, 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 no. Hemos tenido partido en la mano y esos partidos hay que ganar. Si no, a sufrir. Jan, aquí. Además de la falta de partidos que pueda estar afectando a fallar oportunidades, ¿detectas exceso de ganas de agradar o ansiedad, como te decía Laki? ¿Detectas ahí exceso de ganas de demostrar en algunos jugadores? Y no solo arriba, sino también quizás en otros como cada muro, ¿no? ¿Empieza a pesar un poco la presión en algunos en concreto o no? Sí, yo creo que hemos salido con lo que más o menos había. Y a mí no me gusta hablar de que si después del partido hemos visto que uno u otro no estaba a su nivel, los que no juegan siempre parecen mejores, ¿no? Yo creo que en líneas generales, ¿no? No hemos estado bien hoy, pero partido era para ganar, ¿no? Y luego cada muro, pues también se notaba falta de partidos, ¿no? Porque al final no ha jugado durante mucho tiempo y luego simplemente se ha puesto muy nervioso después de la jugada de gol y no supo reaccionar. Decías que el partido lo ha perdido más Osasuna que ganó el Llagostera. Por supuesto que sí. Sí, 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 sí. A pesar de que no hemos estado bien, ¿no? ¿Has introducido una variante táctica al inicio del partido con ese 4-1-4-1? ¿Luego ha habido cambio en el descanso? No sé si le pasaba algo a la vida. ¿Has metido a José García? Bueno, desde arriba se ve de otra manera. Yo creía que nos falta más profundidad, ¿no? Y por eso ese cambio. Pero los chavales estuvieron bien, ¿no? No tenía ningún motivo para no creer en ellos, ¿no? Para que estén más arriba, arropados por detrás por Raúl Levé. En algunos momentos también se ha visto que Miquel Merino estaba espeso, ¿no? Ha jugado otro día partido entero y creo que también lo ha sentido, ¿no? ¿Temes que lo he visto hoy pueda pasar factura anímica a jugadores como Ansarifar o Cadamuro? Que ya has comentado que han recibido pitos. Más a Cadamuro que Ansarifar, ¿no? Al final el delantero, sí, está para marcar goles, ¿no? Pero la primera tarea que tiene que hacer es crear y tener esas ocasiones de gol. Él las ha tenido. Sí, Cadamuro sí que yo creo que va a estar anímicamente mal, ¿no? Porque creo que es consciente de que no le ha salido buen partido. Entre estas dos derrotas, Jan, hay que cambiar ya el objetivo. Ya hay que mirar solo hacia abajo. Bueno, estamos dos puntos por debajo, ¿no? Respecto a la primera vuelta, tenemos un partido menos. Pero sí, sí que hay que mirar más atrás, por supuesto. Ahora mismo sí. Jan, ¿entiendes el cabreo de la oficina hoy? Sí, sí, entiendo un poco porque, sobre todo, la salida en el partido. No podemos estar así. Cada saque falta, saque de banda, vamos, como he comentado, ¿no? Como si hubiésemos, como iríamos ganando el partido, ¿no? Y no fue así. Nosotros tenemos que salir, como he comentado, ¿no? Con mucha más agresividad, sin dejar a jugar. Se veía mucho respeto por parte de Iagosterra, ¿no? Hacia nosotros. Eso hay que aprovechar. Si lo ves, vas a por el contrario, para que no piense en ningún momento que puedes sacar algo positivo. Si no lo estás haciendo, el rival se crece y poco a poco te juega de tú a tú. Vale, gracias. 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 Gracias.